Diccionario. Arroba diccionario. Divergencia, se refiere a la separación o distanciamiento entre dos o más elementos, ideas o fenómenos que antes estaban unidos o alineados. En un sentido general, puede aplicarse a una variedad de contextos. Por ejemplo, en matemáticas y física, describe cómo una función o series se desvía hacia el infinito. En biología, se refiere a la evolución de especies que desarrollan características diferentes a partir de un ancestro común. En términos sociales o de opinión, la divergencia ocurre cuando las personas o grupos toman caminos o posiciones distintas sobre un tema determinado.